Buenas tardes mis niños de grado tercero, el día de hoy vamos a hablar de las consecuencias de la conquista. Muy juiciosos en nuestro cuaderno vamos a escribir el protocolo del día de hoy, entonces escribimos la fecha, el tema y la actividad. ¿Listo hijos? ¿Listo mis niños? Entonces como nosotros hemos venido viendo en historia la llegada de los españoles a América cambió muchísimas de las cosas que tenían los habitantes del continente que eran los indígenas. Entonces ellos tenían otras creencias religiosas, tenían armas más avanzadas, tenían otro tipo de creencias porque ellos pensaban que el oro y la plata tenían un valor mucho más significativo. En cambio para los indígenas no eran símbolo de dinero, ¿listo? Entonces y los indígenas también creían en varios dioses, ¿sí? Mientras que los españoles solamente creían en uno. Las armas de los indígenas eran muy rústicas, eran con palos y con piedras. Entonces pues estas eran algunas de las diferencias, ¿cierto? Las consecuencias principales que pues dieron esta llegada de los españoles, pues obviamente fue el despojo de los terrenos, ¿sí? De los que eran dueños los indígenas, los evangelizaron, quiere decir que hicieron que ellos empezaran a creer en la iglesia católica, los educaron en esa fe, desaparecieron los pueblos indígenas prácticamente en su totalidad y pues también empezó la esclavización. ¿Listo, amores? Entonces después de que nosotros escribimos muy juiciosos en nuestro cuaderno, vamos a continuar con la actividad. Bueno, hijos, para la actividad del día de hoy vamos a desarrollar un WordWall. Entonces yo se los voy a colocar en el Classroom para que lo abramos. Entonces, amores míos, recuerden que nosotros siempre tenemos que ver primero el video, saber toda la información para poder desarrollar la actividad. Porque si lo hacemos al revés, pues obviamente nos vamos a equivocar en la respuesta y pues nuestro puntaje se nos va a afectar. ¿Listo? Entonces ya para finalizar, en esta ocasión no vamos a entregar evidencia, ¿sí? Porque pues la evidencia va a ser el WordWall. ¿Listo, hijos? Entonces manos a la hora, podemos comenzar.